Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Miltonia expectabilis varia moreana. Hay una diferencia entre Miltonia y Miltoniopsis. Las Miltonias, como este ejemplar que estamos viendo aquí, son originarias de Brasil. Y las Miltoniopsis, como esta Miltoniopsis vexilaria, es una especie que se encuentra solamente en Colombia y en Ecuador. Vamos a dedicarnos a hablar sobre esta Miltonia expectabilis varia moreana. La Miltonia expectabilis hay alrededor de 8 especies. Esta es una de ellas. Se encuentra en el sureste brasilero. Quiere decir que esta especie ya tiene un poco de influencia de estaciones. Por esta razón es importante manejarla con muy buena luz y con el delta de temperatura que sea bien grande entre el día y la noche para poder tener una excelente floración. Quiere decir que ella es ideal que esté más o menos alrededor de 20 grados centígrados en el día y unos 13, 14 grados centígrados en la noche. Por esta razón tenemos esta excelente flor. Estas flores son muy vistosas. Se le dice en la orquídea pensamiento por su parecido a la flor del pensamiento. Es una planta que la tengo sembrada en un sustrato medio pequeño con un 50% de cáscara de pino y un 50% de piedra caliza. Y aquí estamos viendo que el desarrollo de esta planta en esta maceta va en excelentes condiciones. Les cuento que es muy fácil de manejar. En sus casas la podría manejar con muy buena luz y la planta tendría un excelente desarrollo. En la plataforma online de Alma del Bosque ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!